Abrimos el consultorio de Bolsa, estamos esta tarde con Alberto Iturral, de Analista Independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Estamos pese al puente, del que seguro están disfrutando muchos españoles, nosotros no por ahora. De hecho, fíjate, parece como si el mercado también subiera de puente y esto, aunque a alguien le pudiera parecer lógico, no lo es, porque en España no hacemos ninguna fiesta prácticamente durante el año de relativa, pues, por ejemplo, tenemos las típicas fiestas de Navidad, Día del Trabajador y tal, pero en Reyes no paramos, mañana no vamos a parar, salvo que no me haya enterado este año de que las cosas han cambiado. No, 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 la bolsa abre. Y sin embargo, el mercado hoy ha actuado, pero no solamente en España, también en Alemania y en más países europeos, como cuando Estados Unidos cierra. Entonces, ha actuado con un desplazamiento mínimo durante la sesión y con muchísima tranquilidad. Así es que los que se han ido de puente, la verdad es que tenemos envidia de vosotros y es más, nos habría encantado que hubiéramos tenido un mercado muy movido para poder sacarle rendimiento, pero hoy la verdad es que hemos tenido un día súper tranquilo. Hemos visto al IBEX ceder apenas un 0,63% al cierre, ha terminado por los pelos, por debajo de los 8.900, en 8.899 puntos. El DAX, muy planito, pues lo que dice, apenas un 0,05% abajo. Tenemos ahora mismo al otro lado del Atlántico, tono ligeramente positivo para los índices. El Dow Jones es el mejor y está subiendo apenas medio punto porcentual, con lo cual una sesión de mera transición suele decirse, ¿no Alberto? Sí, se suele decir. Y realmente hoy, por desgracia, para los que estamos todo el día en el mercado, es cierto que es una, más que de transición, cuando decimos transición en realidad es porque va hacia algún sitio el mercado. Y tampoco es eso. Es decir, si tenemos una tendencia alcista en la que efectivamente vemos una sesión como la de hoy, pues podemos efectivamente considerarla de transición. Es decir, no ha cambiado la tendencia y hoy es un día que no está haciendo nada el mercado y probablemente en los siguientes días continúe con la tendencia anterior. Sin embargo, estamos viviendo un mercado durante los últimos meses en el que no hay apenas tendencia. Fíjense, vamos primero a ver ese Dow Jones porque normalmente nunca lo analizamos, vamos a echarle un vistacillo para que se vea exactamente a qué nos referimos con que no hay tendencia. Y es que, si observan, el Dow Jones lleva desde mayo de 2021, desde hace 5 o 6 meses, tremendamente lateral. No tiene apenas desplazamiento. Cosa distinta es lo que hemos venido comentando durante estos meses del DAX, que efectivamente, aunque desde mayo no haya hecho gran cosa, sí que venía de una trayectoria alcista más pronunciada con respecto a la que ha hecho el Dow Jones. Y una vez que ha terminado ese periodo electoral, ahora tiene probablemente un sesgo bajista. Sin embargo, el Dow Jones, que normalmente era un índice que se solía coordinar mucho con el LAX, está plano. Así es que no es ni siquiera de transición. Es un día de tedio más, como muchos de los que nos ha tocado oír durante estos meses. Y lo que debemos es observar dos aspectos fundamentales. Cuando nos encontramos con mercados como los que estamos viviendo estos días en el plano internacional, Dow Jones y DAX, pues ya ven, está el DAX especialmente bajista y el Dow especialmente lateral. Tenemos que mirar a ver si nuestro índice, como yo he venido comentando estos días, probablemente quiera funcionar mejor. Y es que efectivamente hay cosillas en nuestro mercado. Claro, comentábamos la semana pasada que Repsol estaba bien, que los bancos, probablemente, aquí obviamente no en los grandes, pero sí en Bank Inter, se podía uno arriesgar si quería aprovechar un poquito de rebote en la banca. Pero sobre todo, detalles que te hacen deducir movimientos en los precios. Por ejemplo, estos días atrás hemos visto lo de la OPA de Naturgy. Que IFM, creo que se llama así, es el fondo que quería OPA de Naturgy. Y yo muchas veces he explicado un truco que es más viejo que la tos. Bueno, más viejo no sé porque yo nunca lo he oído a nadie, pero yo desde luego si llevara 40 años en el mercado, que solo yo veo 22, pues lo sabría. Y es que cuando una compañía OPA a otra sabe que está pagando de más. Y sabe que para que se lo vendan, le vendan un trozo de la compañía, tiene que ofrecer más. Más de lo que la compañía realmente vale en ese momento en el tiempo. Por eso IFM ofrece una OPA a 22,07, una vez que hemos descontado los dividendos de estos meses, porque la OPA inicialmente fue a 23, pero eso hay que descontarlo. En realidad 22,07. El viernes pasado había dudas de qué va a pasar con esa OPA y tal. Bueno, pues el núcleo duro de Naturgy ha mantenido el valor por debajo. Pero no lo ha mantenido con mucho, pero lo ha mantenido debajo, un 2% por debajo. Luego, eso es probablemente lo que han estimado que va a servir o va a ser suficiente para conseguir que la gente pueda acudir a la OPA, ese 2% de sobreprecio. Entonces, veremos si efectivamente les sale bien la operación. Pero si no hubiera querido el núcleo duro, todo el núcleo duro, o por lo menos quien domina el valor en el mercado, que la OPA hubiera salido, habrían mantenido el precio por encima de 22,07. Nadie te va a acudir a una OPA a 22,07 si el valor está cotizando ya ahí, porque puede venderlas en el mercado. Y mucho menos si lo llegan a empujar más arriba, que es lo que suele pasar cuando realmente el núcleo duro de una compañía no quiere que le compren ese trozo, no quiere dar la bienvenida a nadie más dentro de ese núcleo duro, que es lo que va a tener que hacer Naturgy con IFM si prospera esa OPA. Pero claro, ahora viene lo que yo les quiero explicar. Si sabemos que la compañía no lo vale, porque no lo vale, si valiera más de 22,07 o valiera 22,07, no se lo habrían vendido. Siempre lo van a vender desde dentro por encima de lo que vale. Cuando hay una OPA siempre pagan de más, porque si no pagan de más yo no te lo vendo. Y si en esta ocasión han bloqueado la subida desde el núcleo duro por debajo de 22,07, es porque de algún modo querían dejar a entrar a IFM, luego ¿qué es lo que va a hacer más probablemente Naturgy durante los próximos meses? Caer. Lo normal es que Naturgy tienda a caer, porque no vale esos 22,07 que paga IFM y lo tenemos en 21,65. Luego los pícaros del mercado ya deberían estar buscando operaciones bajistas en Naturgy de aquí a unos meses visto. Otro tanto, lo que comentábamos hace varias semanas al respecto de BBV y Santander. Cuando el BBV y Santander se están desplazando en el mercado, siempre llevan normalmente movimientos proporcionales. Si BBV sube un 100%, igual el Santander sube un 65%, pero en el tiempo lo compensa. Eso ha sido siempre así. A veces se adelantaba el Santander, en los años 2000, normalmente se adelantaba el Santander y luego al BBV le coge. O puede pasar que uno de los dos se exceda en un movimiento alcista y luego recorte para compensar el movimiento que no realizó el otro. Por eso yo lo que proponía hace tres semanas era una operación de pares, en la que lo único que habría que hacer, como el BBV tiene un diferencial positivo con respecto al Santander, desde los mínimos de octubre, pues le cuantifico. Vamos a ver. Les cuantifico cuánto es ese diferencial. Bueno, pues cuantificado el diferencial es 178% de subida. Bueno, pues si nos vamos al Santander, nos encontramos que la subida ha sido solo del 135%. Significa que hay un diferencial de un 40% a favor del BBV. Eso se va a compensar de dos posibles maneras. O bien el Santander sube hasta alcanzar al BBV o bien el BBV recorta hasta igualarse de nuevo con ese 135% del Santander o el punto en el que esté el Santander cuando el BBV haya recortado. ¿Cómo se aprovecha esa operación? Si esa coordinación que históricamente siempre se ha producido, puede ser que ahora no se produzca, pero es muy raro que no se produzca. ¿Cómo se aprovecha? Pues abriendo cortos en el que más ha subido y abriendo largos en el que menos ha subido. Y siempre con la misma cantidad de dinero, no de títulos, sino de dinero en los dos. El viernes pasado yo en mi cuenta de Twitter, en A-Bajo y Turralde, explicaba que ya estaba habiendo indicios de empezar a despegar el Santander cuando el BBV estaba un poquito más lento para de algún modo ir ajustando en el tiempo ese diferencial. Con lo cual, si durante estos meses efectivamente se produce ese ajuste, pues veremos que la operación sale bien. El riesgo es muy bajo. En este tipo de operaciones el riesgo es muy bajo. Pero, ¿por qué? Claro, cuando el riesgo es bajo en algo, siempre hay algún sitio por el que de algún modo tenemos el fastidio. Hay que compensarlo por algún lado. Bueno, pues en este caso el fastidio es que van a ganar ustedes lógicamente la mitad, salvo que metan el doble en la operación, pero aunque metieran el doble en la operación van a tener que inmovilizar mucho más. Es decir, el doble de capital para cubrir las garantías de las dos operaciones. Siempre hay un inconveniente cuando tenemos menor riesgo en el mercado. Pero en este caso sí que la operación yo creo que ya está muy cerca de empezar a producirse o entrar si tiene que salir bien en beneficios. Estas semanas yo he venido insistiendo mucho en Eni. Y además he explicado por qué. Eni, es que estas operaciones, claro, ya la comentaba esta en Semana Santa. Y además explicaba por qué. Todo ese guión de película de Hitchcock que les he explicado en muchas ocasiones, en el que les digo, vamos a ver, si han descolgado el mercado en el coronavirus justo desde 13 euros, es más abajo lo que yo les decía, pero en realidad son 13 euros. Voy a afinarlo. Desde 12,50 por ponerlo ya un poquito más prudente. Pues lo normal es que en el tiempo, 12,30 concretamente. Eni llegué hasta 12,30. Y durante estos meses atrás lo teníamos en 10 euros, que era donde yo lo recomendaba justo en Semana Santa y explicaba todo lo que voy a repetir ahora. Esta semana también lo he dicho. Y el guión es muy sencillo. Como han tenido un descuelgue muy violento en muchos valores con el coronavirus, en ese descuelgue el núcleo duro del valor sabe que si recoge todos los títulos que puede, es decir, todo lo que salga al mercado, lo va a rentabilizar muy fácil hasta el nivel, en este caso, 12,30. Que es el punto desde el que se descuelga el coronavirus. Y el punto por encima del cual hay mucha gente enganchada. ¿Y eso en qué influye que haya mucha gente enganchada en ese punto, en 12,30, por encima de 12,30? En que si yo tengo que vender, si soy el cuidador de Eni, tengo que vender todos los títulos que he comprado con la crisis del coronavirus, tengo que hacerlo por debajo de los enganchados. Porque si no, si llego hasta zonas de 12,30, los enganchados van a empezar a vender. Y me interesa vender a mí, al cuidador, que soy yo, si es que lo fuera, que no lo soy yo. Así es que, bueno, ya está en 12 euros. Hoy ha marcado, pues eso, la subida hasta zonas de 12,05, 12,06, zona de máximos. Y durante los próximos días veremos los 12,30. ¿Estoy a tiempo? No, no está en el tiempo. Es decir, esto es una operación que tiene un recorrido, además puede estar mucho tiempo, por eso lo planteamos de esta manera, pues eso, un poquito más lenta y tal. Y ya cuando llegue es para salir. Creo que no tengo nada más. Sobre el mercado en general, ¿qué va a hacer? El DAX seguramente va a funcionar peor, el IBEX seguramente va a funcionar mejor. Y con días como el de hoy, pues poco más. Vamos a ir con dudas de oyentes. Y le parece, Alberto, vamos a ir analizando valores concretos. Por ejemplo, un correo electrónico que nos envía José, pregunta por Acerinox para empezar. Tiene compradas acciones a 7,35. Y el segundo valor que tiene en cartera es Marathon Digital en Estados Unidos. Mara es el título. Y las tiene compradas a 19,10 dólares. Lo que quiere es que le dé soportes para preservar estos beneficios que tiene con estas dos compañías. Y objetivos a corto plazo, que es lo que puede esperar. De Acerinox, de Marathon Digital. ¿Qué cuestará que nos digan si es Nasdaq o qué es? Vamos a ver, Mara. El tíker se lo localizo en un saludo. Marathon Digital. Digital, es Mara. Mara es el tíker. Sí, pero es Nasdaq. El problema que yo tengo al buscar, lo suelo explicar, es que necesito saber si es mercado en Nueva York o Nasdaq. Aunque sean americanos. Nasdaq, sí. Vamos a empezar por esta última. Vale. Mira, el valor está bien. Si mirásemos el valor de largo plazo, hoy como tenemos un mercado tranquilo, voy a intentar recordar conceptos de análisis importantes cuando miramos gráficos donde hay que mirar. Si abrimos el gráfico desde el año 2014, que es cuando empieza a cotizar, el valor es muy bajista. Porque inicialmente realiza una subida importante, empieza a cotizar en niveles de 95 dólares, sube hasta 145, recorta, pero una salvajada. Hablamos de que está cayendo durante años hasta el año 18, 19, en niveles de 0,68. A ver, repito el dato. Desde 145, 150 hasta 0,68. Bueno, una vez que yo he dado este dato, cualquier especulador en este valor, desde que abre el gráfico hasta que lo cierra, cuando va a meter una orden, cualquier cosa que tenga que ver con este valor, tiene que estar pensando. Este valor ha sabido caer desde 150 hasta 0,68. Voy a meter la orden, la voy a meter, la meto a mercado, la meto con esto, sea como sea, este valor ha sabido caer desde 150 hasta 0,68. Me llama mi madre mientras voy a meter la orden, ama, voy a meterle un valor que ha sabido caer de 150 a 0,68. Y así siempre, siempre. ¿Qué pasa? Que como nos abrimos el gráfico, normalmente, no digo que sea leyente, pero normalmente nos abrimos el gráfico el último año, y digo, bueno, este valor está potente, está lateral en los últimos meses, pero este valor está bien, está artista y tal. No, está súper bajista de largo plazo. Pero, ahora de manera inmediata, tiene pinta de rebotar más. Claro, porque no hay que solamente recordar esa caída, porque siempre digo, bueno, bueno, pero hay que quitarse de problemas en los valores. El 80% de los valores los descartaríamos si solamente tuviéramos un poquito de cuidado al elegirlos. Porque es un valor súper Nasdaq. Porque a la hora de girarse la baja desde 150 hasta 0,68, no dio ningún aviso. Ninguno, ninguno. Lo hizo con bastante velocidad. Y luego, cuando ha querido dejar entrampados a muchos especuladores, ha realizado el típico movimiento Nasdaq. ¿Cuál es el típico movimiento Nasdaq? En dos sesiones paso desde 5,55 hasta 40 dólares. Esto lo hizo exactamente en las tres sesiones que van desde el 20 de noviembre del 2017 hasta el 22 de noviembre del 2017 hasta 27 de noviembre del 2017. Hay un fin de semana de por medio, con lo cual son tres sesiones. Bueno, pues sube de 5,50 hasta 40 dólares. ¿Por qué es muy importante irse hasta ese año a contar que este valor se multiplicó prácticamente por 8 en tres días? Porque a quien picó ahí, a quien entró en esa subida, lo dejaron totalmente enganchado. Y es que el mismo día que llega hasta 40 dólares, recorta ya al cierre hasta 26. O sea, es decir, ya ha pegado una subida en tres sesiones de 5,50 a 40, pero ese mismo día que llega a 40, cierra ya en zona de mínimos en 26. Y no pasa nada, porque al día siguiente continúa cayendo hasta 15 dólares. Esto ya se tiene que hacer descartarlo. Es un valor super Nasdaq. Cada vez que vean en un gráfico lo que les estoy intentando describir para los que nos escuchan en radio y lo que podrán ver quienes vayan al canal de Capital Radio, lo hago para que ustedes con un simple vistazo sepan en qué valor no hay que estar. Y Marathon Digital es un magnífico ejemplo. Vamos a ver a Cerinos. Vale, este es otro ejemplo de valor en el que no hay que estar, pero no por la misma causa que Marathon Digital. Si atendemos al gráfico de Acerinox, que por lo que veo no está desde donde debería, voy a intentar incluirlo, aquí está. Acerinox, después de que hace siglos, bueno, siglos no, pero sí en el siglo pasado, en el año 98, hiciera una subida desde 2,76 hasta 2,91, esto está muy bien, un valor que hace esto está de gloria, perfecto, esa subida la termina en el año 2006, desde el 98 al 2006. Luego, los viejos del lugar, o sea, sé yo, tenemos un recuerdo de una Acerinox alfista, pero desde entonces, desde entonces, el valor lo único que ha hecho es tener caídas muy fuertes y subidas muy fuertes, pero en un tono a largo plazo de mercado lateral, es decir, caigo desde 12,99, 13 euros, vamos a remunerarlo, hasta mínimos en 4,83, luego tengo una subida desde 4,83 hasta 9,24, vuelvo a caer hasta 4,83, de 4,83, vuelvo a subir, pero esta vez me voy hasta la zona de 12, aquella que toqué en su día, para volver a caer hasta 4,80, hasta 5 en este caso, para volver a subir hasta 11, para volver a caer hasta 5, eso, ese va y ven, continuo, es un movimiento lateral, y claro, cuando ya vemos un movimiento lateral, porque después de la última caída hasta 5, que fue con el coronavirus, vuelta a subir hasta casi 12 euros, ahora, ¿dónde está? En 12 euros. Si nos abrimos el gráfico desde el último año, voy a hablar por ahí de qué es abrirse los gráficos desde... Ustedes ven un gráfico alcista, tengo aquí en pantalla desde abril del 2020, es decir, año y medio de cotización, y el gráfico es muy alcista, pero no, el gráfico si lo abrimos desde donde hay que abrirlo, es decir, el máximo posible, y aquí tenemos gráficos desde el año 98, seguramente incluso más allá, ¿eh? Tengo gráfico, pues hay que estar fuera ya, porque está en resistencia, que pueda subir, puede hacer mil cosas, pero habrá que verlo si lo hace, y entonces le meteremos de nuevo la UI inglesa, pero ahora no hay que estar por lo que he descrito. Sí. Hmm.